Hello familia, hello amigos, me encuentro en una contradicción, estoy, no sé, está The Masters of the Universe, los amos del universo, aquí está He-Man y aquí está Skeletor, y acá está el Príncipe Adam, pero viene con el Skysel, Dios mío. Totalmente Cherry, y obviamente, pues yo ya me llevé a He-Man y a Battle Cat, la nueva, pero solamente les pregunto, ¿ustedes qué harían? ¿Se llevan estos dos? ¿O se llevan al Príncipe Adam? Oh my God, estoy en una, estoy en la duda, ¿qué harían? Bueno pues, saludos, bye.